Jorge, el municipio es sede del inicio de este quinto gran torneo internacional de ajedrez y vemos la felicidad de tantos chicos que están participando. Sí, ya empezamos a practicar con ellos, la verdad que para nosotros, como vos decís, nos llena de alegría el acompañamiento lógicamente de ArcelorMittal para estos eventos como lo venimos haciendo año anterior, de la Asociación de Ajedrez, del área de deporte. Es fundamental también que en Villa vaya creciendo, esto creo que es el quinto torneo internacional que se hace en nuestra ciudad, lo que genera también un movimiento gastronómico, turístico, de la hotelería, porque ya esta mañana me estaban llamando por esa situación. Entonces para nosotros es fundamental que haya evento en nuestra ciudad, como ha pasado durante ya largo tiempo que Villa se ha puesto de moda, digamos en el calendario nacional de distintos eventos, desde lo deportivo hasta lo social, y más con esto, estar con los chicos en estas primeras partidas que le llaman simultánea, con todo lo que venimos trabajando desde la ciencia y la tecnología, agregarle todo lo que tiene que ver el conocimiento y las estrategias que tienen que trazar a la hora de jugar una partida, para nosotros es fundamental, y es fundamental también creo que para la ciudad, por eso estas cuestiones tienen que ser, digamos, no proyectos, sino que tienen que ser realizaciones que han venido para quedarse definitivamente en nuestra ciudad. Estuviste jugando con los chicos. Sí, y tengo una partida ahí pendiente, y tengo un par de asesores ahí que me están marcando un poco cómo es el juego, porque bueno, nosotros jugábamos en la escuela técnica en su momento, recuerdo que en un área de matemática habíamos implementado todo lo que tenía que ver el juego de ajedrez, entonces se trazaban las diagonales, distintas cuestiones, los triángulos, y a partir del movimiento también se aplicaba en matemática. A partir de ahí había aprendido a jugar algo de ajedrez, el tiempo, digamos, que va pasando, de alguna manera al no practicarlo seguido, no me acuerdo tanto, pero los chicos me ayudan, así que probablemente en las próximas partidas me voy a anotar. Es importante incentivarlos, ¿no?, para que ese entusiasmo no se pierda. Sí, vuelvo a decir, esto es primero la asociación de ajedrez, a la que nosotros también le estamos dando lugar, la estamos acompañando, como a distintas asociaciones, ahora estamos, en poco tiempo vamos a centralizar todas las actividades deportivas a cargo de Vero en el predio Cilsa, la idea es que ahí haya un lugar también para que las asociaciones se puedan reunir, puedan de alguna manera proyectar sus distintas actividades y no tengan que estar pagando un alquiler, bueno, todas estas cuestiones que las teníamos pensadas en este tiempo se van a empezar a ejecutar, y lógicamente esto es trabajar no solamente por la niñez, porque al ajedrez juegan desde las infancias hasta los adultos mayores, entonces es para que este juego de ciencias, para este, digamos, tener un tiempo para pensar, creo que es importante para sacarnos a veces del ritmo de vida que con tantas dificultades hay, dedicarse un tiempo a pensar al juego, y al juego de alguna manera también como hacen los chicos, divirtiéndose, no es una competencia, juegan, se divierten y aprenden, creo que esto es lo fundamental. Para cerrar, se viene un fin de semana que promete mucho con la maratón del Club Rivera y la mega fiesta del Día del Niño. Sí, hay, digamos, hay una, como ya hace un tiempo, la ciudad se viste todos los fines de semana de muchísimas actividades, esta es una, el torneo de ajedrez que llega hasta el lunes, el sábado está el maratón de Figuera, perdón, del Club Atlético Rivera del Paraná por su aniversario, también un evento importantísimo que pone en relieve también la historia de uno de los clubes más importantes de nuestra ciudad, de los históricos, tanto Rivera como Taller, en este caso Rivera es un evento que va a mover muchísima gente, nosotros estamos acompañando fuertemente este evento que tiene que ver con lo deportivo, y el domingo tenemos la mega fiesta del Día del Niño que organizamos lógicamente con el canal, con Asinda Roselom y tal, y va a ser una sorpresa para toda la gente de la ciudad y la región, a partir de las 15 horas va a estar habilitado el predio y calculamos que va a terminar tipo 19 horas, pero los invitamos a que vengan porque se van a llevar una grata sorpresa de todo lo que tenemos preparado para nuestra infancia, más allá de lo que con mucho esfuerzo y también con acompañamiento municipal, se están haciendo las distintas vecinales y plazas.